Carlos R Está de vuelta Y acapulco bello pa' todo el mundo Ven y acapulquea, ea, ea Perrea en la costera, ea, ea Sacúdete y menea, ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow Ven y acapulquea, ea, ea Perrea en la costera, ea, ea Sacúdete y menea, ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow Para lo que estás haciendo estés en donde estés Agarra tus maletas y jálate de una vez Te envío a Watts la Ubi pa' que vengas en caliente Tranque, estás seguro, ya no hay nadie que reviente Dicen que hay peligro, que si entras ya no sales Hoy te lo desmiento, pinches noticias marsupiales Ni que fuera Irak, cero guerras infernales Solazo y diversión, lo que encuentras en las calles Y acapulquea, ea, ea, perrea en la costera, ea Ea, ea, sacúdete y menea, ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow Ea, 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 perrea en la costera, ea, ea Sacúdete y menea, ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow Como los mamalones perreando en la costera sin cojones Con la música al cien y las luces de neones Que rebote el zumbido y se muevan los motores Esos no son camiones, son los puros mamalones Saca las shanglas y ponte high Y un traje sin pa' meterte al mar Vamos a tirarnos a la arena Ay, me quema como leña, soleándome la greña Saca las shanglas y ponte high Y un traje sin pa' meterte al mar Vamos a tirarnos a la arena Ay, me quema como leña, soleándome la greña Solo quiero sol y arena Para lo que estés haciendo estés en donde estés Agarra tus maletas y jálate de una vez Te envío a Wax la Ubi pa' que vengas en caliente Tranqui, estás seguro, ya no hay nadie que reviente Ea, ea, ea Perre en la costera Ea, ea Sacúdete y menea Ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow Ea, ea, ea Perre en la costera Ea, ea Sacúdete y menea Ea, ea Ven y derroche el flow y derroche el flow El Acapulco, Acapulco Y aa